Me dicen que cuando ella baila Y se pega a la boquita de la botella En la boca de la botella Baja encima de la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Y va subiendo por la boca de la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar Si a ella le gusta jala, jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar Me dicen que cuando ella baila Me dicen que cuando ella baila Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella y no sé qué hacer con ella No me puedo ni acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Más encima la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Va subiendo por la boca de la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala Y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala Vio la boca en la botella y ya no puede parar Si a ella le gusta jala, jala Está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala Vio la boca en la botella y ya no puede parar Y va jalando la boquita en la botella La boquita en la botella Sube y baja en la boquita de la botella La boquita de la botella Y se pega a la boquita de la botella La boquita de la botella Baja encima a la boquita de la botella La boquita de la botella Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Va subiendo con la boca de la botella La boquita de la botella Va jalando la boquita de la botella La boquita de la botella Sube y baja la boquita de la botella La boquita de la botella